Continuaron las repercusiones luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de beneficiar a un represor con la ley del 2x1. Madres de Plaza de Mayo, luego de conocerse el fallo, realizaron una sentada frente al Episcopado y convocaron a una marcha para el próximo miércoles. El abogado y profesor de Derecho Penal, Francisco Castex, explicó por qué la Corte Suprema falló a favor de aplicar la ley del 2x1 en el caso de Luis Muña, quien había sido detenido en el año 2007 y condenado en el 2011. En la década del 90 existió una ley que se llama del 2x1, es decir, el tiempo de prisión preventiva que excedía los dos años se completaba doble. Los hechos se empezaron a juzgar, muchos de ellos a partir del año 2000, y las leyes que se tienen que aplicar son las que son más beneficiosas, como insisto, desde que se cometió el hecho hasta que se terminó de juzgar. La ley del 2x1 es una ley que es más beneficiosa y por eso la Corte consagra un principio respetado por todas las legislaciones del mundo que se llama la ultraactividad de la ley penal más benigna. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, el fallo dividido de la Corte Suprema en el caso Muña es lamentable porque equipara los delitos de lesa humanidad con los comunes y desconoce los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Son crímenes contra la humanidad, son crímenes de iugentium. Es por eso, no se puede equiparar esto a los delitos comunes, más allá del carácter, por supuesto, siempre dañoso que tiene un obrar delictivo, pero no se puede hablar de igualdad ante la ley cuando las situaciones son diversas. Esto es una doctrina inveterada de la Corte, de que la igualdad es tratar de la misma forma a quienes están en igual situación. En el caso de Muña, el represor parapolicial que irrumpió con un grupo de tareas en el Hospital Posadas de Aedo el 26 de marzo de 1976, abre la puerta para pedidos similares de parte de otros represores. Efectivamente abre la petición para que ellos, ya sea que estén cumpliendo una detención sujeta a que se dicte condena, en cuyo caso, por supuesto, el plazo de la condena se va a cortar. Y para aquellos que están cumpliendo condena, de acuerdo a la cuantía de la misma, puede implicar efectivamente el recupero de la libertad ambulatoria.